Música Bien que todos filmen en donde están jugando, pero bueno, bueno, ya va, ya. Yo no filmo muy bien, ya no filmo mucho. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Papá? ¿Papá? ¿Me da a los colegios donde están? No creo. ¿Eh? ¿Tenéis ahí? Yo no los tengo. ¿No? No. ¿Tenías tú? ¿Tenías ahí? ¿Tenías ahí? No. No. Toma, toma, toma. Cuidado la valla. Cuidado la valla. Te voy a darme la cabeza. Papá. Pies. Pies. Pies miedo. Pies miedo. Pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabmengalos! ¡Vamos! no toca en la carta de vencibles debe y mira me he dicho a él si deja mi derecha le voy a cambiar a Cristiano y Benzema y con vencibles hago el resto mira, me he chocado esto ahí toca en Lima wow, venga vamos, venga adentro vamos, venga vamos, venga vamos, venga adentro campeón arco, yo ahí, ahí ahora, ahora en la carta de vidrio chillos, encasivo hacia la raza, ponte de cara de cara dos, uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!